Hola, buenos días, buenos días, buenos días y buenas tardes los guapitos y las guapitas. Siguiente el tema ahora es bachelorhood. Se comienza desde la universidad hasta que se terminan o obtengan un curso de bachelorhood. Durante este tiempo, la educación o la enseñanza es más formal. La enseñanza expecta de ti a ser un comportamiento bien y maturado. A veces, la enseñanza es un comportamiento individual o un comportamiento de grupo. Los profesores están guiados por lo que llamamos las palabras, en las que también guiados los estudiantes a lo que estudiar cada día. Durante este tiempo, la enseñanza expecta de que los que están involucrados son aquellos que han elegido su curso. Pero, por lo tanto, hay veces que los cursos están involucrados a ellos. Pero, por lo tanto, su objetivo es que los cursos están involucrados a su curso. Esos objetivos o objetivos es que se estudiar o obtengan un curso. Aún como cumulado, cumulado o solo como alumnus. Esos objetivos es que los cursos están involucrados a su curso. Esos objetivos es que los cursos están involucrados a su curso. 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 problemas financieros o problemas familiares o problemas innebidables ahora hay padres que son feliz porque sus hijos han graduado y hay los padres que son triste porque han perdido mucho, pero maldito, sus hijos no pueden ir a graduar ahora este momento después de la graduación, hay otro desafío para buscar un trabajo, apoyar a sus padres sus familiares, amigos o sus familiares. Ahora, estos desafíos, muchas veces, son errores, o cuántas veces en las que se llegan. Como hay una palabra, try and try, se llegan. Take care. Todo. I love you all. Hasta la vista. See for the next watch and abangan for the next episode. Adios.